Y mucha atención porque la ESO Hospital San Félix declaró la alerta roja en el municipio de La Dorada a causa del virus COVID-19, pues la ocupación de las unidades de cuidados intensivos se encuentra sobre el 86,9%. Veamos qué dice el secretario de Salud al respecto. El Hospital San Félix de La Dorada declaró el pasado jueves 14 de enero la alerta roja debido a la ocupación de Camazuzzi, que alcanzó el 86,9%. En el municipio se han confirmado 2.174 casos de COVID-19, de los cuales 1.916 se han recuperado, 157 permanecen activos y 88 han fallecido. Con que nos reportaron un porcentaje de ocupación del 86,9%. En ese momento en que está la notificación, yo tengo vigente la circular conjunta del Ministerio de Salud y el Interior, donde nos dan unas órdenes, unas instrucciones, unas recomendaciones a los alcaldes. Y César Alzate ha sido muy responsable de seguir al pie de la alerta estas instrucciones. ¿Por qué? Porque todo ello nos ha permitido tener un buen manejo de la pandemia. Así las cosas, cuando las unidades de cuidados intensivos están en ocupación del 70 al 80%, se debe decretar el toque de queda desde las 10 de la noche, como se hizo la semana inmediatamente anterior, que iniciamos toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Luego dice la misma circular, si la ocupación de la unidad de cuidados intensivos es superior al 80%, deben decretar el toque de queda desde las 8 de la noche. Por eso aplicamos la medida. Toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Fase de evolución, apoyamos la reactivación económica. Otras ciudades toman la decisión de un toque de queda permanente. También, dentro de las mismas instrucciones del Ministerio de Salud está prohibir los eventos públicos y privados, eventos recreativos, eventos deportivos, eventos culturales y ya pues le sumamos siempre la medida de protección que hemos tenido de eventos que generen una aglomeración mayor o igual a 10 personas. Que el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y en establecimientos de comercio en vigencia del toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana está totalmente prohibido. Las restricciones que comenzaron este viernes 15 de enero e irán hasta el lunes 18 de enero se podrían extender si la ocupación de camas UCI se mantiene por encima del 80%. Por ejemplo, el reporte de anoche en la UCI Onda Tolima, 5 pacientes sospechosos de COVID, de Onda, de Mariquita, de Victoria y de Marquetalia. Y otros 5 pacientes con COVID confirmados de Natagaima, de Onda, de Mariquita y de Ibagué. Eso prende todas nuestras alarmas el día de ayer. Es un indicador para nosotros muy diciente en el sentido de que en la capital del Tolima, en Ibagué, la situación está muy preocupante, está muy compleja. No tienen ya camas de cuidados intensivos y miramos otros pacientes y casi en un 80% son del Tolima. Entonces eso nos lleva a tomar medidas, que son las que estamos exponiendo la comunidad. A la fecha tan solo hay 6 en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Félix y solamente 2 doradenses en la unidad de cuidados intensivos UCI Onda Tolima, que están acá en La Brada. O sea, 8. De 23 camas, pues ni siquiera da el 50% para hablar de doradenses. De igual manera, se hace claridad que están prohibidas las visitas al Centro de Atención al Adulto Mayor Juan María Noguera de La Dorada hasta el 31 de enero. La policía del Distrito número 6 se encargará de hacer los controles de todas las medidas.